hola cómo están vamos a armar otro quilombito de vuelta seguramente con lo que voy a decir le quería mostrar es una botella de tóner yo trabajo en fotocopiadoras a los 17 años empecé haciendo cadetaje de esto de tóner mientras hacía la escuela secundaria industrial ya había trabajado 4 o 5 años antes de empezar a los 11 o 12 en el taller de tornería mecánica de mi viejo que lo tenía en el fondo de la casa hice la escuela en la base aérea de palomar estudié industrial mañana y tarde los dos días no tenía taller laburaba los feriados laburaba los sábados laburaba las vacaciones laburaba empecé cadeteando tóner a los 17 empecé a aprender de este rubro todo esto que está acá y con esto que estoy renegando ahora es viernes son las casi las 8 de la noche no me lo regaló nadie nunca el estado me puso una moneda pago el monotributo al día la obra social mis impuestos seguro de la camioneta la btb la todo lo que pude ir haciendo de a un paso porque nunca me dieron absolutamente nada tengo las manos así está renegando con esto que estoy renegando ahora que por ahí los que laburan con fotocopiadoras sabrán estoy haciendo los traes de alimentación yo no me voy a meter en la disputa que veo que ahora hay todos los días o mi ley o anti mi ley o del pro lo que le pasó a masa o lo que lo único que le pregunto en serio a los que laburamos o sea yo estoy desde las 8 de la mañana ando vuelta vi a mi hijo entrar acá al taller cuando vino de la escuela me saludó papi me saqué un 10 que se yo le di un beso y está arriba tengo este taller y tengo un taller que comparto con un colega de hace 20 años donde tengo el resto de mis máquinas un montón de máquinas alquiladas un montón bueno las que me fueron quedando porque con esto me devolvieron un montón cada una de esas máquinas me las compré pero no con sacrificio pero rompiéndome el todo de una manera nunca nadie me dio nada nada para tener mi primera camioneta se tuvo que morir mi papá porque mi vieja a mi hermana y a mí nos regaló unos dólares que había dejado mi viejo en una lata o sea que imaginate que la primera camioneta que pude tener que se necesita para este trabajo la pude tener tengo que decir gracias a que mi papá se muriera es una cosa de loco ahora yo les pregunto algo yo trabajo con esto esto nada se fabrica en Argentina todo viene de afuera yo alquilo máquinas fotocopiadoras yo te digo vale 5 pesos la copia hace 15 días voy al importador y paso de pagar este cartucho de toner por decirte una estupidez 20 mil a 35 mil pesos y yo como hago que alguno me lo explique ¿sabes por qué? la indignación que tengo que son las 8 de la noche hace 12 horas que estoy de corrido renegando acá y en la calle hice los servicios técnicos volví y a mi a mi como al el quiosquero de la esquina el almacén no le dan una puta respuesta nunca de nada pero absolutamente de nada perdón si me pongo así pero tengo dos hijos loco yo ya ¿me entendés? ya la semana pasada di de baja el pack de fútbol ya di de baja HBO y laburo tengo 48 años y laburo de que tengo 11 y tengo que empezar a dar de baja esto a dar de baja lo otro para que me quede la obra social para que me ¿qué van a hacer con nosotros? ¿qué es lo que pasa con nosotros? yo estoy hablando del electricista del técnico en fotocopiadora del técnico en redes del que hace una changa cortando el pasto del que no sé te estoy hablando de los que nos levantamos a la mañana y decimos vamos a laburar y nunca bajamos los brazos y loco y se nos caen las lágrimas porque arriba tengo a los críos loco ¿y qué vamos a hacer? ¿qué vamos a empezar a decirle? no carne ahora es dos veces por semana como el viejito comprando un churrasco diciendo yo me puedo dar el lujo una vez por semana comprarme un churrasco ¿a dónde nos están llevando? nueve aumentos de combustible desde enero del 2023 a julio y ahora un 12,5 más ¿y nosotros qué hacemos? ¿de dónde las saco yo? ¿cómo lo pago? mandase el dólar ¿me entendés? o sea nuestro laburo no se labura con el dólar del que le llaman nación laburamos con el dólar blue yo amanecí un lunes me entendés que el viernes eran 598 y el lunes eran 660 a las 10 de la mañana 700 a las 2 de la tarde y 800 pesos a las 9 de la noche o sea ¿qué van a hacer con nosotros? ¿qué hago yo? ¿qué hago con mi familia? o sea alguien piensa loco te estoy hablando del PRO te estoy hablando de MASA te estoy hablando de mi ley te estoy hablando de todo saquemos del lado perdónenme a la izquierda con esos delirios de que vamos a cobrar 500 mil cada uno de verdad por favor les pido déjenme en los comentarios como les digo siempre loco estoy yo equivocado la tenemos que seguir remando así como la estamos remando todos los días dejando de tener algo más dejando y como pelotudo pagando ahora tengo que ir a renovar el registro me aparecieron unas multas llamé me dijeron tenés que ir para poder pagar el 50% los tengo que ir a pagar ¿de dónde lo voy a sacar? no lo sé pero tengo que renovar el registro porque necesito laburar todas estas cosas ¿se dan cuenta estos que andan locos en los coches con custodia que no pagan el gasoil no pagan la NASTA van y bien locos ¿se dan cuenta de lo que estamos pasando nosotros amigo? ¿algunos se ponen en el lugar de lo que estamos pasando nosotros? ¿entienden la realidad de que loco laburábamos 8 horas empezamos a laburar 9 después laburábamos 10 después laburábamos 12 y ahora vamos a tener que laburar 16 porque no sabemos qué hacer para mantener nuestra familia ¿de qué cabrajo estamos hablando? ya no estábamos hablando de vacaciones de comprarte una ropa estamos hablando de comer y pagar y pagar y pagar las cuentas que está todo chiflado ¿qué les pasa? ¿estoy mal yo? por favor loco déjenmelo en los comentarios ¿estoy mal yo? porque si estoy mal estoy mal como padre estoy mal como persona me siento como el orto no me puedo levantar a la mañana por favor déjenmelo en los comentarios ¿qué opinan ustedes? ¿cuál es la salida de todo esto? ¿quién carajo algún día va a mirar una puta vez al chabón que labura una puta vez al chabón que trabaja y que intenta mantener a una familia nada más que eso yo no pido más nada que eso nunca me dieron un crédito nunca lo pedí nada loco nada siempre con el esfuerzo de mi lomo y poniéndole gonda y poniéndole garra ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando? por favor díganmelo disculpen que hice catarsis